Bienvenidos a TysonTube, estamos en Asalto y estoy de muy mala hostia Ya no ya, ¿por qué estás de muy mala hostia Tyson? Se me están inflando las pelotas pelotísimas Porque llevo toda la mañana grabando, hasta me he encontrado un chat en una partida, le he grabado, le he humillado Después le he grabado de espectador en la siguiente Pero soy tan gilipollas Que tenía el micrófono apagado, como una normal Tenía el micrófono apagado y no se me ha grabado ni se me ha oído nada lo que estaba diciendo Ahora está encendido, por fin, me voy a cagar en todo lo que se me da Pero qué cabreo más tonto me pilló por gilipollas Es que me pasa por gilipollas, por no mirar la lucecita del micrófono si estaba encendido o no Fíjate tú, por esa tontería, por esa ma... ¿Pero qué haces a ti, me dio socio? Toma, cómete un poquito de gas, hombre ¡No, eso no! Pero no me podéis matar en un cuarto de baño así, porque sí, hombre, que es un cuarto de baño, por favor La gente se está poniendo chulita, ¿eh? Se están poniendo chulos Se están poniendo chulos, van a tener que conven... Bueno, 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 porque nos entra en el objetivo, bravo Os voy a tener que presentar a mi amiga la escopeta y a mi amiga la dinamita, ¿eh? O sea, o sea, ojo, ¿eh? 200 de daño he metido ahí con el cartucho de dinamita, la he explotado al lado al tío, no le he matado, ¿eh? Madre mía, madre mía, madre mía Bueno, esto se va a poner violento Se va a poner muy violento esto, ¿eh? Joder, macho, y encima voy a salir en este y no se puede ahora ¿Qué, os gusta mi escopeta, perros sarnosos? ¡Explorador enemigo avistado! ¡Explosivos tontanos! ¡Ametralladora, déjense prisa! ¡Oh, un tiro se ha quedado 99 de daño! Si es que todos los tontos tienen suerte, ya lo decía mi madre ¡Oh, y por Dios! No, yo voy a... La mejor defensa es un buen ataque, señores El objetivo que está pasando ahí Joder, macho Médico enemigo a la vista Joder, qué asco Me voy a tener que coger el Farquhar Hill para esas distancias largas Ya con la escopeta aquí ya no funciona, ¿eh? Confío en mi equipo En que puedan defender ese objetivo Y es lo único que no hacen Pues nada Vaya defensa más infructuosa que va a ser esta, ¿eh? Joder, más gente no me puedo cargar con la 10A Por Dios, me he limpiado ya 3 Me he limpiado ya 3 ¿Dónde está el resto del equipo? Bien, anda, aprovechad para desactivar Bien, habéis aprovechado ahí Bien Pero, ¿por dónde me ha matado ese? Es que si sigue habiendo uno, tumba en el objetivo Madre mía Vamos a pasar al gas Porque está el centinela Eso es Eso es Eso es Eso es Comer escopeta, cabrones Rápido, mecánico enemigo Eso es Un mecánico Tengo un médico ahí mismo Cuidado enemigo Eso es Exterminar a todos estos comerrabos Buah, un escopetazo ahí a bocajarro Y no le mato Señora y señores Esta partida la vamos a ganar por la vía rápida Defensa ahí a lo bestia A lo bestia Atacando Vamos a pasar ahí al gas Vamos a lanzar el gas ahí delante Y no van a poder avanzar ¡Vamos! ¡Venga, coño! Reparece ¡Venga, cobertura, equipo! ¡Peda la torre! ¡Piña la torre! ¡De otra más! ¡Centinela enemigo avistado! ¡Venga, tu puta casa, niño! Puto centinela de mierda Tumbáis en el suelo Justo a la salidita Eran míos Todos por la espalda Si no es por ese A ver, les quedan solo nueve tiques Y se están acercando Solo tienen que comentar Y un segundito Sucio ¡Venga, esa salud Que se regenere, hombre! ¡Hay un mecánico! ¡Eso es, equipo! Así se hace una victoria Así Así se defiende ¡Sí, señores! ¡Un aplauso se merece mi equipo! ¡Sí, señor! Es que cuando uno está cabreado Rinde mejor Rinde mejor cabreado uno Si es que cuando a uno Se le inflan las pelotas Le sale toda ahí la testosterona Y se pone ahí violento Y han comido 10 A ¡Madre mía! Fíjate Si es que hasta se van Se baten en retirada Si es que es normal Si es que es normal Que huyan ¡Huir! ¡Cobardes! ¡Huir! ¡Eh! ¡Cobardes! Bueno, en fin Que nos toca ahora A nosotros liarla un poquito Ahora nos toca a nosotros De atacantes Vamos a tener que enseñarles Cómo se hace esto ¿Por qué? Porque yo lo hago Venga, hombre Sí, progreso de Battle Pack Jijí Jajá Battle Pack Voy a intentar hacer Hasta una medallita Atacando ¿Por qué no? A ver No es tan efectivo Pero se puede hacer Tenemos aquí Algunas medallas De estas chorras Que nos dicen Conquista Eliminaciones con dinamita Vale Eliminaciones con ganas de titanque Vale Eliminaciones con la carabina de trinchera Por ejemplo Por ejemplo Vamos a hacer el LOL Vamos a hacer el LOL Me piden que utilice la carabina de trinchera Atacando Es una puta mierda de arma Todos lo sabemos Es una puta basura Es un cagarro Es un cagarro para el asalto Pero es que lo voy a utilizar Lo voy a utilizar ¿Por qué? Porque me lo piden Me lo piden Para esta medallita Y digo Pues ya está Venga, vamos a usarlo Vamos a usarlo Carabina de trinchera ¿Dónde estás? Carabina, carabina, carabina Carabina de trinchera 1917 Y por el No se me ocurre Una rima graciosa con el 7 No tenemos ningún camuflaje Para esta puta mierda Y vamos a utilizar esta puta mierda ¿Por qué? Porque lo es Es una mierda A ver Y la mierda Hay que usarla Joder Para algo está en el juego Hay que usarla La mierda La caca se usa ¿Vale? Objetivo De mi equipo Gas 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 Eso es lo que hay que hacer Gas Gas Y gas para avanzar La clave está En el gas Yo sigo insistiendo Gas Gas Y más gas Hay que avanzar Por el flanco derecho Por la línea de la trincherita Esta oculta Se avanza hacia el objetivo Sí, sí Tirármela Venga Ya sabéis por dónde voy ¿Sabes que vengo por aquí? Perfecto Porque mira Yo te tiro eso para allá ¿Vale? Para que respires Profundamente Y hondamente Tira una piña Te tiro otra ¡Hijo puta! La granada de fragmentación Me ha matado Tío Atravesando la pared Y todo Que me la he cargado yo Con la dinamita Parezco gilipo Bueno No 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 Mira chaval Si que se quiere ganar En asalto No puedes quedarte campeando Y encima Si no Cubres Menos mal La has matado Me la ha colado ¿Eh? Al pie Me tiene que matar otro Me ha matado otro Joder Veis 0-2 ¿Eh? A ver si puedo salir En este chavalote Joder Escopeta Que lástima Que la han desarmado Tenía que haber tirado Las granadas ahí Solo he tirado gas Tenía que haber tirado Las granadas también ¿Ya está este campeando Otra vez ahí? Pinta mal esto Nos hace falta incendiarias Para tirar al objetivo Pero por favor Avanza Hijo puta ¿Quieres avanzar Capullo? Es que me voy a cambiar De patrulla Solo por esa gente Solo por esa gente Me voy a cambiar De patrulla De patrulla De patrulla De patrulla De patrulla Joder, el de la escopeta me tiene que venir a mí ahora, macho Estoy cubriendo la parte trasera, tiene que venir el de la escopeta Vamos, que podemos salir ahí Me voy a tener que quitar la carabina, es que sin la carabina, con la mierda esta no puedo atacar, tío Yo no mato con esa mierda Yo no mato con esa mierda, necesitamos ahí a lo... Mira, ves, ya hay muchísimos enemigos, ahí hace falta algo muy contundente Un Ángel Riegel, por ejemplo Es que encima tengo una patrulla de camperos Me estáis tocando, me estáis inflando las pelotas, cabrones Venga equipo, avanzar, joder, humo Por ejemplo Si el gas les jode, pero el humo para que no vean, mejor Y es que la otra patrulla se ha quedado campeando atrás Cagar en la puta madre que les parió, tío Me voy a cagar en la puta madre que parió a mi equipo Y el otro tumbó otra vez por ahí por el suelo ¡Qué asco de pavo! ¡Oh! Voy a cagar en todo lo que se venía, macho Que el equipo no avanza, eh El equipo no está avanzando, tío Tomar la parte derecha Pero ya cagar en la puta y encima sobreviven, tío Les he dejado ahí reventados Por favor, que alguien se te meta el puto objetivo, macho Y meta ahí La planta o algo ¡Joder! Todos muriendo No puede ser, tío ¡Cabo en la puta! Noventa y ocho de daño No se han muerto los que estaban desactivando Y lo desactivan Pero el resto del equipo no sabe tirar granadas a la bomba Me voy a cagar en todo lo que se menea, eh Puta panda de inútiles Es que siempre pasa igual en asalto Por eso no lo juego Es que la gente no sabe jugar, colega Es que no juegan No atacan Puto retrasado Ataca, coño Joder Putos retrasados, tío Es que no se puede así, tío Es que no se puede así Esto va de atacar, joder Es que esto va de atacar Joder Y ahora no puedo salir en el chaval ese Y nos matan por detrás Medio equipo ahí atrás Es que se lo había ponido el chat, eh Y ahora no puedo salir en el chaval Y ahora no puedo salir en el chaval ¡Suscríbete!